Ante la entrevista se sale de lo tradicional, digamos, del formato tradicional de los reporteros con las preguntas de fútbol. Carlos, muy bien, lo felicito, para poder hablar de otros temas, de la vida, de lo que significan otras cosas. En un técnico que al fin y al cabo es una persona, igual que el futbolista, que el periodista, que el árbitro. Y ahí conectó todos estos elementos. Me gustaría rescatar algunas de las frases de Pedro Trullo en esta entrevista, Gonzalo. Por ejemplo, la parte de los más criticados, por los que creyó él, Jonathan Paz, Benjivar, David Flores, Maylor Núñez. Habló de lealtad por parte de los jugadores, del hondureño y de los futbolistas. Pues hay lealtad de él también. Una creencia de que cuando llegó y descubrió a estos chicos y que de repente más de alguno no tenía oportunidad por X o Y motivo, por percepción o porque estaba abajo de juego, pues creyó en ellos, luchó por ellos y mírenlos ahora. Son muy importantes para el Olimpia y para la selección nacional. Así que eso sí lo saco, eso lo rescato y eso es una función del entrenador. El entrenador a veces es el papá, es el profesor, es la guía para los jugadores. Y se ve que el profesor Trullo lo es. Ahora, esa conexión con la música, Carlos, y esa canción de volver a empezar, que yo no la había escuchado y que usted tuvo la oportunidad de escucharla con él. Hay que recordar que Pedro Trullo solo había ganado un título como entrenador con Cerro Porteño. Y en Olimpia ha comenzado a labrar una carrera de mucho éxito, volviendo a empezar. Sí, y es parte de lo que es el fútbol. Porque usted no celebra hoy los goles que marcó ayer. El gol que marcó ayer ya lo marcó. Tiene que pensar en el siguiente gol. Al final eso es el fútbol. El fútbol es un volver a empezar todos los días. Todo en la vida. Bueno, todo en la vida, si queremos aplicarlo de manera general. Entonces él dice que él así siente que es su vida en Honduras. Porque imagínense un técnico de la categoría de Pedro Trullo. Ya sabemos lo que fue como jugador, sabemos lo que hizo en Argentina. Y de repente lo llaman de Honduras. Y él lo decía en la entrevista. Hay fútbol más allá de Argentina. Se viene para acá y de, bueno, hasta hoy los tres títulos que ha disputado los ha ganado y está cerca de ser el primer técnico tetracampeón del Olimpia. Porque hay que recordar que, si bien es cierto, Olimpia ya fue tetracampeón, pero no con el mismo entrenador. Y ese es hoy el gran sueño y el gran objetivo de Pedro Trullo. Y aquí también el click, Jimmy, que dio la directiva del Olimpia para poder encontrar un técnico exitoso como Pedro Trullo, que puede jactarse si lo logra, de ser el único técnico que puede conseguir un tetracampeonato. Después que Tocelo, Danilo Javier Tocelo, lo pudo haber logrado, pero él tuvo que irse por Argentina por asuntos particulares, familiares. Y terminó ese torneo Juan Carlos Espinosa. Pero ahora está el gran desafío para Trullo y su equipo para ser tetracampeón. No, mucho éxito, muy complicado en el fútbol hondureño, en cualquier parte del mundo, salvo si ustedes, Celtic o Rangers en Escocia, o lo de la Juve, que estuvo hasta Racha, lo de Lyon. Pero no es muy común que haya un equipo que gane tan seguido tantos torneos. Y en nuestro fútbol, el Olimpia ya había logrado un tetra, un tri, y nuevamente con el profesor Troglio lo ha conseguido. Han acertado, sin duda, con la escogencia de un entrenador que ha venido también a poner a Honduras en la órbita argentina, en la órbita sudamericana, por todo lo que representa el profesor Troglio. Como mencionaba Carlos, muy buena la nota, también a la producción que preparó esta bonita entrevista. Cuando habla de lealtad, también me reafirma lo que hemos visto de la buena relación de Pedro Troglio con la mayoría de su plantel. No solamente con lo que le responden en la cancha, en el día a día, en la preparación. Habla de esa lealtad de los jugadores y cómo el futbolista realmente es el que termina salvándole, como dice, el pellejo, el que termina consiguiendo los grandes objetivos bajo su dirección. Pero ha habido muy buena relación. Ha sido un torneo complejo para Olimpia porque previamente siempre quedaba primero en las vueltas o peleando, como pasó con Maratón en el torneo pasado. En esta ocasión pasó momentos difíciles, pero sí me parece que un juicio muy prematuro de algunas partes cuando no ha terminado el campeonato. Olimpia está dentro de los cuatro mejores y con muchas probabilidades de ser finalista nuevamente. Yo creo que incluso ante el Vida, con todo que el Vida terminó arriba, es favorito Olimpia. Así que veremos cómo termina este campeonato para el León y se puede lograr esa marca de sumar un cuarto campeonato. Tal vez el tema de que este es el torneo que más le está costando, que más le podría costar en el torneo que por diversas razones ha sido más irregular el Olimpia, Carlos. Con respecto a torneos pasados, lesiones, selección, lo que pasó en la liga con CACAF, varias cosas sentimentales que han pasado. Bueno, y la partida de jugadores que han sido importantes para el Olimpia porque el que se le haya ido David Flores, la elección de Michael Chirinos, por ejemplo, Aylor Núñez, que era titular en el equipo, Eber Alvarado, su capitán. Además, este es un equipo que no ha tenido descanso. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos jugadores se fueron con la selección sub-23 a los Juegos Olímpicos. La selección adulta también ha llevado gran parte de este plantel. Sí ha habido una serie de situaciones en el ambiente del Olimpia. Habría que comparar, disculpe, Carlos, este con Robert ahí, habría que comparar el tema, Jimmy, de esta temporada hasta ahora con respecto a los números de los torneos pasados. Tiene 20 partidos, 11 ganados, 5 empatados y 4 perdidos. Ha marcado 38 goles y ha recibido 15. Los máximos ganadores son Jerry Benson con 13 goles y Eddie Hernández con 6. Luego los máximos asistidores, José Mario Pinto con 5 y Edwin Rodríguez con 4. Digo, comparativo con los torneos pasados. Sí, yo creo que el torneo que se dio por finalizado creo que es el que menos o no le estaba yendo tan bien como en nosotros. No es que le iba mal, no le estaba yendo tan bien con las derrotas que había obtenido. Creo que estas 4 derrotas, 13 en las vueltas regulares más la que cayó con Maratón en la ida del repechaje debe ser el torneo o igualó o el torneo con más derrotas que ha tenido hasta el momento. Pero ahí está, ahora pronto para disfrutar esas semifinales. Sí, sí, y hay que ver también los partidos que perdió ante Motagua, Maratón, Vida. Sí, esas fueron las derrotas que sufrió el entrenador. Con Real España, por ejemplo, empataron los dos partidos. Sí, los dos partidos. Pero sí perdió con Maratón dos veces, perdió con Motagua en una ocasión y la que perdió con el Vida. Esas han sido las derrotas en esta apertura para don Pedro. Hay que llevarle un karaoke también. Ah, también sí, para que pueda cantar música hondureña, a lo mejor. Esa me gusta, esa de volver a empezar. Yo pensé que Carlos le iba a decir si ya podía bailar puntas, si se atrevía a bailar otras.